La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado aún no ha definido el monto del recurso con el que realizarán las elecciones extraordinarias en Oaxaca. Así lo indicó el consejero presidente del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana Oaxaca, Gustavo Mexjueiro Nájera. El consejero presidente detalló que será en 30 municipios donde se realicen elecciones extraordinarias. Son pláticas que hemos tenido con la Secretaría de Finanzas y esperamos en breve que eso pueda quedar resuelto. Los órganos administrativos están en completa coordinación con la Secretaría de Finanzas para pedir en su momento las ampliaciones. Todavía no se abren los plazos técnicos para eso, pero se está trabajando en ello. Haciendo todos los preparativos para la elección de Santa María Shadani que se llevará a cabo el próximo 4 de junio. El día de hoy estamos por aprobar acuerdos que tienen que ver con tanto el calendario operativo de la elección como los plazos de registro de candidatos, los plazos de campaña, los plazos de pre-campaña, en sí todo el andamiaje normativo para ir preparando este proceso electoral extraordinario. Veamos también en que las instancias gubernamentales puedan generar las condiciones políticas, sociales y de seguridad que se requieren para que los ciudadanos de Santa María Shadani el próximo 4 de junio puedan acudir a las urnas. Nosotros como órganos electorales, tanto el INE como el IEPCO, estamos ocupándonos de la preparación logística de toda la elección y estamos trabajando duro en ello. Para que pueda prepararse, informarse respecto de este proceso electivo y el próximo 4 de junio puedan acudir a las urnas. Lo anterior, durante el Consejo General del IEPCO, en el que se aprobó el calendario de actividades, así como otros aspectos relevantes para la organización de la elección extraordinaria de concejales del municipio de Santa María Shadani, que se celebrará el próximo domingo 4 de junio de 2017. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.